¡Hola, hola! Yo soy Frank Inético y te doy nuevamente la bienvenida al canal. Hoy vamos a estar conversando un poco acerca de los haters. Yo sé que hay muchísimos videos acerca de los haters, de qué son los haters, cómo son los haters, cómo identificar a un hater, qué podemos hacer contra los haters y todo esto. Pero yo les voy a contar mi caso en particular de cómo me ha tocado enfrentarme a muchos haters a pesar de que mi canal está nuevo, casi nadie me conoce y no soy ni siquiera famoso. Pero para que vean que así no tengas un canal súper famoso como el de Mariale o el de La Tibaza o el de Maya Ocando, siempre vas a tener detractores, siempre vas a tener personas que no están de acuerdo con lo que tú dices o lo que tú haces y te lo van a hacer saber. Para comenzar, las personas que no sepan que es un hater son aquellas personas que odian todo. Odian la vida, odian lo que tú haces, odian todo lo que está a su alrededor. Odian por odiar. Sin ninguna razón o motivo aparente, ellos, no sé, creo que es su deporte favorito, odian. Hater es la palabra en inglés para odiador. Es como que hate de odio, hater de persona que odia. Nosotros aquí comúnmente o anteriormente le llamábamos personas tóxicas. Hoy en día conocemos a esas personas tóxicas como haters. Y hay diferentes tipos de haters. Hay muchísimos tipos de haters, pero yo no les voy a decir cuáles son los tipos de haters. Bueno, aquí les va mi pequeña historia. Mi canal es un canal súper nuevo. Apenas tengo como aproximadamente un mes y medio, dos meses subiendo contenido a YouTube. No me considero un YouTuber. Mucha gente a lo mejor los ve como tal, pero yo no me considero como tal. Yo simplemente soy una persona que sube videos y le gusta crear contenido porque muy a pesar de algunas personas que no lo creen o que no saben, yo he trabajado en el ámbito de audiovisual desde hace muchos años. Tengo ya casi 10, 11 años trabajando en esto. Y al principio de todo eso, yo comencé haciendo televisión frente a las cámaras, no detrás. Simplemente con el pasar del tiempo me gustó mucho más la parte de producción y me dediqué a hacer... Pero en fin, esa no es la historia. La historia es que desde que abrí mi canal, es un canal que está apenas naciendo, si tengo 75, 80 suscriptores es mucho, la verdad. Creo que me siguen nada más mi familia, mi mamá, mi papá, mis amigos y yo. Bueno, yo no me puedo autoseguir, pero las personas más cercanas son las que me siguen. Si no eres amigo mío, conocido mío o conocido de mi entorno, bueno, mucho gusto, soy Frank y bienvenidos al canal. Lo cierto es que yo no me considero un YouTuber, como se lo estaba diciendo hace un momento. Yo no me considero un YouTuber. Pero muchas personas me ven de esa forma. Entonces, he leído comentarios en mis redes sociales de que, No, mira, ahorita cualquiera puede ser YouTuber, que mira a este loco que ahora se la cree tal cosa, o mira, no tiene ni siquiera 20 suscriptores y ya se cree un YouTuber y todo esto. Mira. A esa persona que me escribe esas cosas, que lamentablemente ya yo sé quién es. Y me da mucha risa porque me da igual, pues. Pero lo cierto es que les quería comentar que los grandes YouTubers que conocemos hoy en día no comenzaron con 2 millones de suscriptores. Por ejemplo, la Divaza, o Mariale, o Mayocando, que son mis referencias más cercanas porque son YouTubers venezolanos que tienen muchísima proyección, o la misma Cheryl Rubio, no comenzaron de ayer para acá. Comenzaron desde hace muchos años atrás, cuando la plataforma aún no era tan famosa por personas que hacían videos para la misma. Cuando Mariale comenzó, no tenía 2 millones de suscriptores como tiene ahorita. Y Mariale ya tiene 6 años haciendo videos de YouTube. Al igual que la Divaza, la Divaza tiene 6 años, más o menos 6, 5 años, creando videos constantemente, subiendo todas las semanas, y apenas tiene 600, 700 mil suscriptores. Se dice fácil, pero no es fácil conseguir esa cantidad de suscriptores. Es un trabajo constante, es un trabajo duro de crear video, de crear contenido todas las semanas, de tratar de mejorar tu calidad de los videos, y todo esto. Entonces, mucha gente, solamente por el hecho de criticar, o solamente por el hecho de decir, ay no, tal cosa, o fulanito tal esto, o fulanito ya se cree tal cosa, no sabe lo difícil que es pararse frente a una cámara, decir un montón de cosas, que las cosas tengan coherencia, que las cosas sean divertidas, en su caso, o las cosas sean, o tengas un mensaje que transmitir, o un contenido que compartir, bien sean tutoriales, bien sean DIY, o lo que sea. Por ejemplo, hay mucha gente que sufre de medio escénico, y no lo haría. Pero, entonces, hay otras personas que sí lo estamos haciendo, y somos criticadas por el simple hecho de hacerlo. No tiene sentido, ¿verdad? Y eso es lo que pasa. Entonces, cuando te aparece una persona diciéndote, ay, mira, que tu video es feo, que no me gusta cómo te vistes, que mira, tus lentes están torcidos, que tu peinado es ridículo, o que, mira, siempre utilizas la misma camisa, o la misma ropa, o el mismo ángulo, o el mismo fondo, pero, cuando tú te pones a ver a esa persona, qué es lo que hace, o qué es lo que está haciendo, te das cuenta que no hace nada. Entonces, son ese tipo de personas que te critican por criticarte, que les encanta criticarte. También, hay los... hay otro tipo de haters, que estos son un poquito más cómicos, ¿por qué? Porque son los haters posers. Cuando hablo de posers, son aquellas personas que odian a muerte a alguien, o, por lo menos, eso es lo que le hacen creer a las personas. Hay haters posers que dicen, yo odio a Justin Bieber, ese mariquito, ese carajo, lo detesto. Pero entonces, tú lo ves en la intimidad, o lo ves, o ves que va en su carro solo, cantando sorry a viva voz. Son ese tipo de personas que en la intimidad aman muchísimo a una persona, pero les da tanta pena admitirlo, y frente a los demás dicen que lo odian. Esos son los haters posers. De eso hay muchísimas. Y de eso son los que más vamos a encontrar en nuestro camino. La moraleja de la historia es, amigo o amiga, que te encanta criticar por criticarte. Si tú me criticas a mí, o por lo menos te voy a decir cómo yo tomo la crítica. Si tú me criticas a mí de forma constructiva, bienvenido. Eso siempre... La crítica constructiva va a hacer que uno mejore. Que uno haga mejor las cosas, haga mejor contenido, haga mejores videos. Pero si tú vienes a criticarme por el simple hecho, o el simple menesplácito de criticarme, pues no lo voy a permitir. Si me quieres criticar de manera destructiva, chévere, hazlo. No importa, a mí no me afecta. Pero hay palabras que hieren más que la violencia física. Entonces, es preferible que si no tienes nada bueno que decir de alguien, no lo digas. Simplemente ahorrate los comentarios. Y con esto no quiero decir que te estoy coartando tu libertad de expresión, o que no, este carajo no acepta la crítica, o tal cosa. Sí la acepto. Pero entonces, cuando la crítica es destructiva, repetitiva, ¿qué esperas? Que yo te conteste siempre de forma positiva. No lo puedo hacer, porque yo soy un ser humano, y las palabras me afectan como a todas las personas. Si no tienes nada bueno que decir, no lo digas. Es un consejo. A los haterposers, bueno, lo más probable es que si tienes un haterposers, pasen varias cosas. O te odia muchísimo, o no le caes nada bien, o te envidia, porque pasa que mucha gente envía a la otra y siempre la crítica por eso. Le encuentra todos los efectos en el mundo. Así está haciendo un buen trabajo. O simplemente está enamorado de ti y no lo quiere admitir, que es lo más probable que pase y que pasa con muchas personas. Entonces, amigo hater, o amiga hater, si no tienes nada bueno que decir, no lo digas. Y si quieres decir por decir, hazlo. Pero sabes que te vas a ganar un bloqueo. ¿Por qué? Porque yo no voy a... Yo no voy a caer en el juego de responder cosas negativas, porque hay... Porque buscas maneras de entablar una conversación conmigo, o buscas la manera de que a mí me afecte lo que tú digas. No lo voy a hacer. No me voy a poner de Bikipala contigo, ni mucho menos. Para eso existe el botón de bloquear. Yo te bloqueo, tú no apareces más en mi vida, y todo sigue en orden. Para aquellas personas que se sienten un poco intimidadas por los haters, mira, déjalo correr. O sea, deja que hablen. Una persona un día me dijo, Frank, que hablen bien o que hablen mal, pero que hablen. Chévere, te lo acepto. Que hablen bien o que hablen mal, pero que hablen... Pero si hablan mal, y hablan mal, y hablan mal, y lo único que hacen es hablar mal, pues te voy a callar la boca. Así de sencillo. Espero que si te gustó este video, lo compartas. Si tienes haters que te odian, o si tienes personas que te odian, lo agregues aquí a los comentarios. Nos podemos ayudar mutuamente. Nosotros no somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Y bueno, lo importante es no prestarle atención y no dejar que esto te afecte. Suscríbete al canal. Es gratis a las personas que se están suscribiendo por primera vez. Hola, mi nombre es Frank y espero que te guste el contenido que estamos subiendo. A través de mis redes sociales en todas aparezco como arroba frankinético. Yo me despido, no sin antes decirte, amigo hater, que nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!